Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a tener una introducción al mundo de las impresiones en 3D. Así es chicos, por fin tenemos una introducción formal al mundo de las impresiones en 3D. Anteriormente habíamos pintado una impresión con aerosoles y pintura acrílica y también asfalto preparado, pero en cuestión de impresiones en 3D yo estaba en ceros. Pero el día de hoy por fin tenemos la oportunidad de conocer el taller de Prodime. Hola, mi nombre es Carla Guzmán, soy diseñadora industrial y me gustaría adentrarlos un poco al mundo de diseño. El diseño industrial es una rama dentro del diseño que nos permite elaborar productos, optimizar recursos y mejorar los procesos de manufactura. Uno de los procesos que nos ayudan ahorita mucho por la tecnología es la impresión 3D. La impresión 3D es una tecnología para fabricar objetos. Esta impresora superpone capas a partir de un modelo hecho en computador. El programa le da la orden a la impresora sobre qué figura se debe de imprimir. Siempre que diseñamos un producto antes de lanzarlo al mercado tenemos que imprimirlo en 3D porque en la computadora los diseñamos tal cual como va a quedar al final. Los imprimimos y nos sirve para probar el producto antes de mandar a hacer los moldes industriales y la producción en serie que ya requiere mucho más tiempo, dinero y esfuerzo. Se puede hacer la impresión en distintos materiales. Ella usa filamentos que son estos de aquí, una especie de hilos que se van acomodando para seguir la forma del diseño. Carla nos comenta que el programa que utiliza para diseñar sus piezas es Solidworks. Este ayuda a modelar las piezas en 3D, sacar su peso, su tamaño, el gramaje, entre otras cosas. En este caso estamos diseñando una paleta de hielo. Lo primerito que hacemos es el trazo de la monita exterior y luego ya vamos afinando los detalles. Esta es una manera de darle tal cual los requerimientos que nosotros queramos al diseño y agregar logotipos o agregar cualquier detalle que se requiera. Otro de los beneficios del programa Solidworks y de la impresión 3D es que podemos probar los diseños con los ensambles. Por ejemplo, aquí tenemos el diseño de una jabonera de pared. Aquí vemos que la ventosa embona perfectamente y saber dónde se puede romper, dónde puede haber como fisuras, dónde puede fallar el diseño. Una vez que tenemos este modelado 3D, lo guardamos como un STL. Ese formato es un formato que nos permite guardar los modelos ya como una figura completa que cualquier programa puede detectar. Entonces, ese TL lo pasamos a un programa que trae la impresión 3D. Lo recibe y lo trabaja de tal manera que lo convierte en un código G. Una vez que guardamos el modelo 3D en formato código G, lo pasamos a la máquina. Ya que está caliente y está preparado y está nivelada la cama, nada más le ponemos en impresión y empieza a imprimir. Para elegir el filamento 3D más adecuado para tu proyecto, es necesario tener en cuenta aspectos como la calidad de acabado que buscas, el tamaño de la bobina que admite la impresora 3D, los tipos de filamentos que permite, entre otras cosas. El filamento que Carla usa en este momento es el PLA. Este se obtiene a partir de materia como el maíz y el trigo. Esto hace que sea biodegradable y fácil de usar. Ofrece mayor velocidad de impresión que otras opciones en el mercado. Este filamento lo podemos encontrar en distintos acabados como mármol, madera, entre otros. A veces tenemos la noción de que solo tenemos el modelo 3D y se manda a imprimir y ya no hago nada. Pero no, la impresión 3D si requiere tiempo, la máquina puede llegarse a tapar o a tener alguna complicación. Entonces sí es mucho como de estar cuidando la máquina. Otro consejo que podría dar es que investiguen muy bien las máquinas, la dimensión de las planchas y sobre todo para qué quiero mi máquina 3D. Si la quiero para cosas pequeñas, cosas grandes, cosas que soporten mucho, que sean más estéticas. Los costos de la impresión, más para principiantes o que estamos empezando, puede ir desde los 3.000 pesos a los 6.000, una buena impresora. Hay otras un poco más caras. La impresión 3D puede ser algo costosa porque el consumible es el filamento. Entonces estos filamentos van desde los 400 pesos hasta los 1.200 podría ser, dependiendo el material. Si quieres pintar tu pieza después de la impresión, es recomendable lijar la pieza final para quitar cualquier detallito que se pueda presentar. Para las piezas que presentan líneas visibles, puedes aplicar un primer rellenador que se pueda lijar, cosa que no sabía cuando pinté esta pieza. Pero bueno, lijamos el exceso de primer hasta tener una pieza lisa. Y después podemos aplicar casi cualquier pintura. Aerosoles, pintura acrílica, óleo, asfalto preparado, etc. El ingenio mexicano siempre es muy creativo, muy padre y pues esta es una herramienta excelente para explorar. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si quieren conocer más sobre el mundo de impresiones en 3D, no olviden seguir a Carla en todas sus redes sociales. Fue un gusto conocerla y conocer su taller. Y pues nada amigos, si les gustó este video, recuerden que es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video de arte. Y pues nada amigos, nos vemos la siguiente semana.